Daniel, bienvenido a Rosario. Gracias por la nota. Están llegando con una obra teatral, un thriller muy interesante, por lo que se puede ver en críticas, por lo que se puede ver en crónicas y por lo que se adelanta por algunos videos en la web. Estás interpretando a un actor, justamente a Cés, de vos mismo. ¿Cómo es esto de interpretar tu propia carrera o tu propio labor? Bueno, en realidad es el personaje o este rol es su tarea, su oficio es ser actor y por lo tanto se acerca a mi trabajo cotidiano. Pero en realidad cumple una función dentro de la obra, que es la de ser la víctima, el que va cayendo en las redes del psicópata que arma todo el juego y conoce las reglas del juego. Yo creo que la función que cumple mi personaje, ese actor, en definitiva es lo que le está pasando al espectador, que va descubriendo cómo se construye una tortura psicológica a este ser humano. Que parte de un lugar de mucha arrogancia, porque es un actor reconocido, porque es un actor que cree que este señor le va a montar un espectáculo y después descubre que está en un infierno. ¿Cómo es esto de que en la obra, en todas las críticas, se lee que nada es lo que parece? Justamente por eso, porque en realidad es el juego entre un señor poderoso y un actor de éxito, que se le plantea desde su construcción de artista, o sea, desde el arte, se le plantea responder con una verdad que no corresponde a la ficción. Y por lo tanto, se le hace vivenciar algo que la ficción no necesita, sino que necesita este señor para lograr su objetivo. ¿Cómo es el feedback con la gente en la obra? Muy bueno, muy bueno. La gente es una obra corta, muy bien estructurada, con dos roles potentes, que tienen una estructura fuerte, y por lo tanto el espectador está como descubriendo las vueltas de rosca, aunque las perciba de antemano, sepa por dónde puede ir, aunque el título de pistas, aunque el personaje del señor vaya adelantando los acontecimientos, hay un ir descubriendo que esto no puede ser verdad lo que está ocurriendo ahí arriba, y la gente se queda como muy impactada, sobre todo porque la obra termina en un momento en el que el espectador necesita saber qué va a pasar a continuación. ¿Te costó encontrar el personaje o no? Sí, me costó porque hubo una construcción... Yo cuando hablo de roles y no de personajes, porque justamente son como dos entidades, es el poder y en el caso del actor está representado el arte o la víctima, el que es condenado. Costó porque la obra, si la ves, verás que tiene una intensidad que necesita de una verdad muy extrema, entonces te cuesta porque o no llegás, si te quedas corto estás como la mitad de camino, y si te pasas pues comete el error de irte muy lejos. Entonces el riesgo del personaje está en eso. Para mí fue un trabajo precioso porque estar con Miguel fue un trabajo de intercambio muy generoso y por lo tanto muy fácil, ¿no? Para nosotros, que nunca habíamos trabajado juntos, si bien somos amigos de hace muchos años, fue como haber estado arriba de la escena todo el tiempo juntos. Hay mucha conexión. Van a estar presentándose este fin de semana en la ciudad de Rosario. Sí. ¿Y qué le podemos adelantar a la gente de Rosario? ¿Con qué se va a encontrar cuando vayan a ver la obra? Yo creo que se van a encontrar con un espectáculo muy potente, plásticamente muy bello, y con dos interpretaciones que creo que son buenas, que son muy interesantes, y un planteo que los va a hacer reflexionar posteriormente. Gracias. 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 Gracias.